¿Cómo te llamas? Acelina ¿Te acuerdas de mí? Te cociné carropaz Te regalé un algodón de azúcar ¿Me recordás? No me gusta la carne No me acuerdo de vos Lo único que sé es que ese rostro Significa la persona que a mí me estafó Y me robó mi proyecto Así que ¿sabés qué? Metete tu carne donde mejor te quede ¡Y me voy! Mi zapato y yo ¡Nos vamos! ¡Laya! Me mata Me mata Conseguí mi teléfono de dirección De Angelina, dale Te pido tres días Hoy es viernes El lunes te devuelvo a tu casa Y si seguís pensando en lo mismo Te juro que no te molesto más Yo no sé lo que me pasa Yo no te conozco Pero no sé explicar este amor No sé si te me cae No sé si te me cae Carpeño este amor No sé qué es imposible No sé si te me cae Te מעzco Pero no sé si se me cae ¡Gracias! 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 ¡Trobatelo! ¡Trobatelo! ¡Ay! ¿Te parece? Sí Ponemelo vos ¡Pie atrapada! Para toda la vida ¡Ay! ¡Gracias! 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 Yo, Pablo Liborachi te entrego esta vela que significa encontrar la luz la luz que me salva la luz que me hizo crecer darme cuenta de que estabas vivo y que estoy seguro que es eterna Yo Angelina de Michelis te entrego esta vela que es la luz que nos va a unir por toda la eternidad y como prueba de mi amor en esta vida y en nosotros nos declaro unidos el legítimo patrimonio que es la luz que es la luz que es la luz que es la luz ¡Gracias! 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 Tomé la mejor decisión de mi vida estoy segura Angelina que vos estás con esto siempre hoy y siempre no puedo creerlo no puedo creerlo después de todo lo que pasamos mi amor siempre fuiste vos te amo 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 me soy solo un tonto por intentar, son una especie tan criminal, todo su odio los va a acabar, soy solo un ángel terrenal, si tu me niegas ganar el mal, no me culpes a mi, no me culpes a mi, algunos tienen que sufrir, y otros morir, lo se no debo intervenir, pero ya estoy aquí, soy solo un ángel terrenal, si tu me niegas ganar el mal, no me culpes a mi, no me culpes a mi, soy solo un ángel terrenal, ya no me encuentro, ya no soy yo, no me invoques a mi, no me culpes a mi, no soporto tanta histeria, están tan llenos de miseria, soy solo un ángel que cayó, ya no me encuentro, ya no soy yo, no me invoques a mi, no me culpes a mi, que puedo hacer, dejarlo atrás, tener piedad, no puedo más, no me culpes a mi, mi amor, escuchame, le tenías que hacer un favor, le tenías que comprar el regalo a Ignacio, ay lo sabía, te olvidaste, si me olvidé, sabes que no soy bueno en eso, mi amor, y porque no soy bueno, me ayudas, bueno de paso vas al shopping y le compras, siempre desarreglado, hablaste con la niñera, podes hablar, si, a las 8, a las 8, para que soy, si, está bien, bueno, tengo que aguantar la plamaza después de gimnasio, bueno pero es un tato nada más, ¿o no? dale, si o un buen vino si quiere, no, tomate, Lo que yo quiero saber es cómo hago para conquistar a la chica que quiero Porque lo he intentado todo pero no puedo llegar a ella No, entonces no lo intentaste todo Yo daría la vida por Angelina Ah sí, ¿por qué le entregaste? Bra, no digas eso, él no la entregó, a él lo engañaron Disculpame pero vos me dijiste que él había hecho un pacto con Andrés Lo más común que pensé, que fue por ambición No, no fue así, fue por amor Cortala Pablo, ¿me tenés cansado? Con la misma cantadita toda la semana Esos números son una mentira y lo sabés ¿De qué número me estás hablando? ¡Me estás cagando! Yo te estoy cagando, escúchame, acuérdate que soy el socio mayoritario de esta empresa ¡Me chupa un huevo! Tené mucho cuidado conmigo Yo quiero una junta ¿Una junta? Sí Mañana quiero una junta ¿Vos me estás controlando? Escúchame, somos amigos de toda la vida ¿Dónde quedó la confianza con la que construimos todo esto? No, vos sos un ladrón y me estás cagando Mañana quiero una junta Mañana quiero una junta ¿O un ladrón? ¡La puta madre! Ingracia, el descargo Sí, el trabajo, el que hablamos el otro día Quiero hacerlo Cuanto antes Y sin fanes ¿Vos sabés que en 15 días tenemos vacaciones en la empresa? ¿15 días? Sí En 15 días tenemos vacaciones ¿A dónde te gustaría ir? ¿En serio? Ajá ¿México? Pero 15 días, mi amor ¿Qué? Es muy pronto ¿Ahora qué tenemos que organizar? Todo Nada, nada Compramos todo allá ¿Dónde? México México Cancún Plaza del Carmen Tulum Islas Mujeres ¿Qué dijiste? Islas Mujeres Ah, lindas mujeres No, no, bueno, tranquila, no Oh, problema ¿Te parece? Cuba Cuba No, Cuba es para cuando vas con hombres solos Si no, casándote, pidas un muero barro Pablo, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué es una aburrida yo? No, no, a ver, bueno, es solo para entendidos, nada más, por eso te lo digo No sé, qué sé yo Otro lugar que te gustaría, o sea, se me ocurren varios lugares para ir También me gustaría ir a una onda de Egipto o qué sé yo Estados Unidos me ha aburrido, pero no sé No sé, decime vos ¿Estás bien? ¿Mhm? México Ay, pero si me dijiste que no ¿Eh? ¿Al final usted como sos? Eh, bueno Vamos a México ¿Qué te parece? ¿Te pasa algo? Hey, hey, achalina, ¿qué te pasa? Hey, hey Vení, vení Yo sé ¿Qué te pasa? A ver Vení, ¿qué te llevo? Vení Bueno, 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 bueno Tranquila Vamos Me encanta esta canción ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te gusta? Sí Si te aprieta el pecho no te asustes, mi amor Si te aprieta el pecho no te asustes, mi amor Si te aprieta el pecho no te asustes, soy yo Me encanta esta canción Te amo ¡Pagliooa! ¡Paglioo ¿Cómo estás? Bien. Andamos. Una vez. Pablo, ya lo hablamos. Lo lamento muchísimo. No me digas eso. Seguramente algo podemos hacer. Lo siento. No podemos hacer nada. Es una enfermedad extrañísima. Ni siquiera podemos determinar la causa. Es que es un virus. Pago lo que sea. Pujo lo que sea. El aseo del país. Decime. Pablo. Decime dónde. Pablo, Pablo. Somos amigos y años. Créeme que si te digo que no podemos hacer más nada por ella. Porque no podemos hacer más nada. ¿Cómo te decís que yo no puedo salvarla? Y la pese de irme se va a morir. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Oscura predicción, así se va el amor. Y aquí estoy yo, juntando los pedazos de mi corazón. Se nos fue el sol. Se nos fue el sol, primavera que irradiaba los colores de esta unión. Me los robó el destino una vez más, se los llevó. Y ahora estoy preguntándome cómo elevarme y no, no puedo hacer que el recuerdo me abandone y vuelva a ser. ¿Quién puedo ser? ¿Quién quiero ser? Mis lágrimas, mi amor, son tus lágrimas, amor. El vacío una vez más, morir sin intentar, yo te quería amar. Mis lágrimas, mi amor, son tus lágrimas, amor. Las que nunca derramaste, lo que nunca confesaste. Perdón, me voy, me mata mi dolor. ¿Cómo seguir, despedirte y ver el cielo no es más vivir? Si te busqué, si acordamos encontrarnos, lo logré. ¿Y para qué, si este mundo no nos queda a ti ni a mí? No sé por qué elegimos encontrarnos y sufrir, volverte a ir, dejarme así. Mis lágrimas, mi amor, son tus lágrimas, amor. El vacío una vez más, morir sin intentar, yo te quería amar. Mis lágrimas, mi amor, son tus lágrimas, amor. Las que nunca derramaste, lo que nunca confesaste. Y yo, mi amor, me muero de dolor. Perdón, mi amor, me mata mi dolor. Mi dolor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué te dice? Yo no voy a sobrevivir sin ella. ¿Qué tengo que hacer? Hago lo que sea. Hago lo que se lo hizo. Tu tristeza me lastima, querido Pablo. Mi razón por el tiempo, Agelina se cayera. ¿Qué es lo que se llama? ¿Tienes que no se llama? Soy el ángel que viene a salvarte hasta la justicia que necesitas. ¡Agelina es luz! ¡Agelina es mi vida! ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? La oportunidad está en tus manos. Te propongo un pacto. ¿Qué pacto? Vos necesitás comida, Agelina, y yo necesito un cuerpo para continuar en este mundo. Intercambiemos. Yo lo único que quiero es que Agelina esté viva. Quiero tenerla con vida. Bueno, dame tu palabra. Tu palabra es hecha del pacto, Pablo. Te doy mi palabra. Intercambiemos cuerpos. ¿Y quién dijo que quiere tu cuerpo? No, no, no. ¿Qué clase de Agel sos? Yo no quiero eso, eh. Yo no quiero que le hagas daño a nadie. Yo quiero romper este pacto entonces. Así no. Yo te doy mi cuerpo. El pacto con el ángel de la muerte ya no puede ser roto. ¡Yo no quiero eso! ¡No! ¡Rompemos el pacto! ¡Rompemos el pacto! ¡Yo no quiero eso! ¡No 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 quiero eso! Necesitas algo más y estoy por retirado. No, Maranci. Tranquila, anda a tu casa. Mañana nos vemos. No voy a tomar más llamadas por hoy. Bueno, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana. Hola. Sí, soy yo, de Skycore. No, no, no me interesa que estés ocupado, escúchame. No estoy nada seguro acerca de lo que hablamos hace un rato, de lo que acordamos. Y quiero cancelar. Y quiero cancelar. Te estoy diciendo que no quiero hacerlo, ¡por favor! Pero escuchame ni... ¡No! ¡No quiero! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No! 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 No puedo más No me culpes a mí No hay helado ¿Qué eres helado? Granizado Quiero... Granizado y quiero mucho amigo de mi esposo porque te extraño mucho en el hospital No sé si hicimos bien venir a casa Hicimos una idea En ningún otro lugar voy a estar mejor que acá Además... Si voy a morir... Quiero que sea en nuestra cama No llores No llores Pablo Sabes que lo más hermoso de mi vida Fue conocerte Y amarte Y yo sé Que en esta vida Y en todas las otras Nuestra amor va a permanecer Mi amor Porque yo... Te voy a amar por toda la eternidad Haceme el amor Vení No llores mi amor No llores Bienvenido, mi alma Aquí estamos de nuevo Así es Te he extrañado Y yo Me has hecho tanta falta No fui yo quien te abandonó ¿Por qué estás haciendo esto? Porque creo en la libertad del ser Porque podemos ser libres al fin, enemías Nos hemos enfrentado tantas veces en este mundo Ya no puedo proteger Y yo Quizás es momento De dejarnos ir Si tomas ese cuerpo esta noche Todo habrá terminado Y esta batalla tendrá un final muy triste ¿Crees que no lo sé? Será lo que tengo que ser Te amo siempre Mi espejo Mi alma Te amo Mi alma Mi espejo Aún estás a tiempo Aún estás a tiempo ¿Ajelina? 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 Buenos días, mi amor Hice desayuno ¿Qué es? Jugo ¿Estás bien? Sí ¿Sabes qué noche soñé con un ángel? Que me abrazaba Y me ponía la mano acá Y me decía que todo iba a estar bien Y Yo siento que me voy a curar Claro, mi amor Claro Claro que te vas a curar Sí Y vamos a estar juntos A partir de hoy Desde la eternidad ¿Sí? Yo nunca te voy a dejar Sí Nunca, nunca, nunca Ignacio Ignacio, ¿qué pasa? Sí, sí Estoy con Angelina Sí, acá te manda saludos Sí Sí, sí, está mejorando ¿Tiene que ser hoy? Bueno, bueno Paso por la oficina, ¿sí? Busco unas carpetas Sí, te aviso cuando estoy yendo Dale, dale, dale Un abrazo ¿Está bien? Quiere que nos juntemos hoy ¿Qué andás, mi amor? Pero no quiero irme Pero, mi amor Estoy mejor Y además, mirá Que la casa está llena de gente No me va a pasar nada Bueno, pero no vas a hacer Ningún esfuerzo, ¿sí? Bueno, esta noche Esta noche te preparo Una cena especial ¿Sí? Sí Bueno, me voy a cambiar, ¿sí? Sí Te amo Te amo No es más que un gozado glorificado Es pretencioso Habla de eternidad Y la eternidad es muy corta Para los humanos Su socio arregló que esta noche Y por allí muera ¿Me vas a dar la bienvenida? Sí Bienvenida András Así que arreglaste todo ¿Te gusta el mismo cuerpo? ¿Eh? Lo encuentro Deliciosa Lo encuentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Andras! ¿Entonces esa es tu misión? ¿Por eso estás aquí? Mi misión es destruir a Andras. Salvar a Angelina. Debo erradicar el mal de esta tierra. Pero si Andras abandona su cuerpo, ¿Angelina podría morir? No lo sé. ¿Va a morir? Confiemos. El amor puede sanarlo todo. Tengamos fe. Si ve el amor me va a salvar. Entonces... Lo que yo tengo que hacer es un acto de amor. Es un acto de amor. Ya vengo. ¿A dónde va, Bran? ¡Después te cuento! No estoy seguro de que haya entendido lo que tenía que hacer. Yo tampoco. Sigámoslo por las dudas. Estoy de acuerdo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con pie! Bienvenido. Aquí estoy, hermano. Ahora juntos somos poderosos y vamos a poder vencer a Andras. Y vas a poder volver. Este no es tu lugar. Si, Bran, puedes ayudarme a la vida. Si, Bran. Pero él ya no es inmortal. Pero él ya no es inmortal. Decidió jugárselas por amor y... Perdió su poder. ¿Está loco? ¿Entonces está en peligro? Con ellos sí. Vamos. No puedo creer. No sé cómo nos dejamos ir. Tal vez nunca debiste bajar. Cuando esto termine, Jofiel, debemos conversar. ¿En qué pensabas cuando tomaste ese cuerpo? ¿Por qué bajaste sin siquiera consultarnos? Podríamos haberte ayudado. Porque debí hacerlo solo. Esta es mi misión. Pero nos defraudaste comportándote como un querubín travieso y curioso. Ahora tenemos que intervenir para evitar que este mundo desaparezca. Pero no es culpa mía. Sino de Andras. Porque la desafiaste y la llevaste a un límite, Jofiel. Hemos estado conviviendo eternamente para mantener un equilibrio. ¿Por qué bajaste? Y ahora pobre Pablo anda desesperado buscando a un amor que sabe bien y que nunca lo va a conseguir como un alma errante por este mundo. Lo siento mucho. No sé qué decir. No es a mí a quien debes explicar, Jofiel. Soy tu hermano. Aquí estoy. Ahora tenemos que ver cómo resolverlo. Gracias. Prato. Vamos. A la gente. Establear SNAP. Yo soy humana. ¡¡Fluis! ¡Fluis! ¡Es alguien mía! ¡Fluis! No podíamos intervenir. Lo siento. No te preocupes. No hay un pecho. No tengo más chocolate. No. Cuando no siento más. Todavía hay... Visión. Amor. Conficio. Amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.